Pero sí, vamos a ver un video explicando lo que es el Carnitrix y yo daré mi opinión al respecto Porque la verdad es un concepto bien simple, la verdad creo yo Y puede ser efectivo Pero hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo, hay que verlo Por eso quiero hablar al respecto, but let's fucking go ¡Ya me quemaron! ¡No, lo quemaron! La huequeteo, eh ¡Ay, Dios mío, mis oídos, conche de tu madre! Me habrán pasado el video equivocado, me quedé sorda, wey Bien, locuendo, estamos en el video correcto Estamos en el video correcto, wey Estamos en el video correcto, tiene locuendo, wey Asmuth, soy racista, ven Gatete Un wey maniacote y una mujer horny reviviendo el fandom de Ben, ya sé Dios mío, a su vez Que esparcía miseria y agonía por el universo Sus compañeros Sabían que Asmuth estaba loco Sin embargo, decidieron no interferir En lo que hacía, con la esperanza De que algún día... Que el video no se escuche, ¿en serio? La bola depende paso del tiempo Y de alguna manera, Vilgax y Tetras Que en este universo... El Tetrax Mientras doy mi opinión al respecto Me dicen si se subió bien el volumen Porque lo tengo al máximo No me vengan con que no se escucha Trato de que... El concepto en sí del Carring Tricks Igual está bastante interesante De que es como un mundo reverso Donde las cosas se pusieron turbias Y se puso mal la weá Pero... He de decir que el concepto es un poco Falla de su conceptualización Porque el problema es de que Asmuth quiere destruir el universo No porque es racista Bueno, eso no es canon Pero... Pero... ¿Por qué? Porque si tiene el ADN del Alien X ¿Por qué no solo usar ese? Y ya ¿Por qué agregarle pasos extra De crear versiones mutantes De otros aliens? Pues no más Pues no más Pues no más en serio Todos me van a decir Pues no más Pues bueno Eso es lo que a mí me... Para que sufran Pero es que al final Tampoco sufren Porque sufre como medio planeta Y luego sale Alien X Y los mata todo igual Entonces... Entonces... Es como extraño ¿No? La diversión de ver arder el universo Por sadismo Pero es que... Tampoco es que creó algo De proporciones universales Poeón Un alien loco Puede matar a lo mucho Un universo Un planeta Suponiendo que pelea con... Es que es raro Es raro ¿Por qué no? ¿Por qué no simplemente Crear un arma? ¿Un super traje? Suena como... Sí, para alargar la historia Ya, sí, bueno Ya, ya, ya Sí, verdad No esté chingado Fue el bebo Fue el bebo Empezaré a llamar como Carnitrix Sería una versión no terminada del reloj El cual quedaría como un prototipo muy inestable Y con fallas en su funcionamiento Tiene sentido Este reloj Sería enviado al planeta Tierra Ya que Asmuth consideraba a los humanos como la especie más débil La cual se podría corromper fácilmente con un poder tan inmenso como... ¡Oye! ¡Eso es un insuelto para mi especie! Por eso el Chacketrix es superior Porque ahí Asmuth no era racista Ahí solo estaba Horney No, ya, pero en serio Eso es muy específico Es que, bueno, claro Había que justificar el por qué va a la Tierra, po weón Pero es que, de nuevo, no hay justificación Literalmente hay aliens que hemos visto que son peores que un humano Es como que... XD Es raro, es raro Todo ocurre un poco, weón, porque sí, weón Al caer en el planeta sería encontrado por Ben Y todo transcurriría como en la historia original Del espacio le llegó algo muy... Algo muy especial Ya que, a diferencia del reloj original El Carnitrix no transformaba a Ben en lo que quería Sino, que se activaba de forma automática Cada que sentía una amenaza en un rango de hasta 20 metros ¡La están matando! Que en el tiempo que se encuentra convertido Ben es incapaz de controlar su propio cuerpo Por lo menos hasta que la amenaza haya sido neutralizada Entre muchas comillas Spoiler Esta madre considera cualquier cosa que se mueva como una amenaza Ya que, al momento de que Ben se uniera al Carnitrix Este rápidamente lo transformaría en fuego Ya que presentía a Gwen como un peligro Por lo que acabaría con ella y posteriormente con su abuelo Aplicándole la de audaz La de audaz ¡ gelirle a audaz! Espera que... El la de estado un poco extra wey Pero, chucha No, mataron un conejo Banda, esto es muy cruel Banda, basta quitemos el video Quitemos el video Esta hecha está muy buena Esta estaba muy turbiana No, no, no No, ya, pero... ¡Oye! ¡Legitimamente se quitó el video! ¿What the fuck? No, no, no Era Ben, era Ben ¡Pero, verga! ¡Verdadle self-hat-o'heading y cabal, weón! es que al transformarse Ben pasa por un extremo dolor dado a que pasaba por un proceso de mutación que destruye casi por completo su cuerpo para lograr su metamorfosis por lógica Ben debería de estar bien tieso después de eso pero hay una explicación para eso es que Banda, tienen el emote pero de hecho eso es un concepto muy turbio y me gusta porque siempre vemos mira, nos estamos viendo Ben 10, el original en mi server pues es el server de Discord estamos viendo la serie original de Ben 10 entonces el chiste es que cuando las transformaciones empiezan y que el cuerpo de Ben se tuerce y se rompe de manera mega turbia eso es body horror, concha de tu madre y que el hecho de que aquí si le duela pues bueno funciona bastante bien, ahora volviendo con el Actually que mencionaré más adelante para no seguir entorpeciendo la historia con explicaciones continuando los humanos actuarían ante la situación mandando varias tropas y fuerzas militares para intentar acabar con Ben pero el Carnitrix al sentir ese escenario como uno de extremo peligro transformaría a su usuario en algo muy poderoso a la vez que peligroso el celestial sapien el celestial sapien, ¿no? sí, el celestial sapien, sí siendo alien X Ben no solo acabaría con la tierra sino también con todo su universo él intentó hacer algo pero mira, he de decir que a ver, fuera de las fallas que tiene un poco al principio que igual dan lo mismo, ¿sabes? como que ya, fue no estés chingando Booney que haría mejor si se justificaron un par de cosas por aquí y por allá pero no es la gran hueá esto es lo que a mí no me gusta de esta serie de terror y me preocupa un poco porque el video ya está dura 13 minutos ¿qué hueá el relleno, conchito madre? ¿qué verga es el relleno? ¿cuánto dura? ah, porque el pana da su opinión pues lamento que no escuche la opinión a la verga está muy meme el video pero, eh pero, ¿qué es lo que ocurre, güey? es los primeros bits para mi reina gracias, banda ¿pero qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que menos me gusta de esta serie de terror? lo muy poco que dura, güey es como mata a Gwen quemándole la cara y arrastra al abuelo Max hasta convertirlo en trizas, güey y luego al NX y ya fue y eso es todo y es como que y es como que ¡da, carajo! ¡me tiraron nuggets! ¡70 nuggets! ¡gracias! pero es como que viejo si, de repente se convierte en dios y todo el carajo exacto, exacto ese es mi punto me hubiera gustado muchísimo por eso el concepto del Carnitex es tan bueno ¿sabes qué me hubiera gustado aquí? es solo edgy a ver, para empezar llegaremos a hablar de eso en su momento pero ¿sabes qué me hubiera gustado? porque yo soy una edgelord yo soy una edgelord de mierda yo soy la perfecta hija de perra para escribir horror y cosas turbias solo por el hecho de hacerlo y sin tener más trasfondo para la trama ¿por qué? ¿por qué soy esa? ¿por qué soy una bastarda? bueno, así es como funcionan las cosas gracias por los bits así es como funcionan las cosas pero ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que ocurre? ¿sabes una mierda? que a mí me gusta mucho el concepto de que Ben en este mundo no sea un héroe sino por el... y tampoco un villano ¡ojo! porque claro versiones de Ben villano hay están I.O.N. están los Ben's alternativos del final de The Omniverse hay un chingo de Ben's Man no un concepto nuevo pero ¿sabes qué me gustaría a mí? un Ben que es un monstruo eso me gustaría donde él en este caso es una víctima exacto él en este caso es una víctima y eso me gusta pero el concepto de que Ben es la amenaza Ben es el monstruo él es el Bruce Banner de el Hulk ¿sabes? eso tiene sentido pero no el Hulk normal el que se come unos chaguarmas con los Avengers no yo estoy hablando de el Hulk este el que se parte en mil o en millones ¿cómo se llama? el inmortal Hulk el que se parte como en millones de partes tiene conciencia y es como mega rancio ya ese mismo pero el Ben Sarro más o menos cumple con ese propósito pero viejo estuvo como en un capítulo así que no me estén chingando literalmente solo existe por existir y se convierte en un alentomiado no me estén chingando pero bueno mi punto es que imagínate la historia en lugar de que simplemente mata a sus seres queridos e inmediatamente se vuelve un celestial sapien imagínate esto aquí me invento cosas así de la nada mata a Gwen el abuelo ve lo que está pasando porque es un plomero entonces está enterado de la wea y empiezan literalmente una cacería para para poder detener a Benway y ahí tenemos al Tetrax al Vilgax bueno al abuelo Max incluso imagínate a Kevin ahora como bueno por miedo de este monstruo peleando con una de las weas más turbia rancias brutales y potentes de la galaxia weón porque eso es el Omnitix recordemos que ese es el punto del Omnitix de que tiene que caer en buenas manos porque si no el universo se va a la cresta el universo se destruye por mi loco entonces imagínate eso ¿no? eso eso no estaría Godwean eso no estaría muy God y se vuelve una historia de como literalmente es como una mira me he visto muchas películas de Godzilla es la misma wea Shin Godzilla Godzilla Minus One literalmente nuestros protagonistas peleando con un monstruo que es básicamente una fuerza en la naturaleza dime que esa wea no estaría God más que que terminara aquí en mera masacre eterna y ya está a ver sí que me estoy explayendo un poquito de más pero por ejemplo miren esto me gustaría ver más diseño mira mi panel Javiroque hizo un Wrath del Carnitrix que está muy putamente God y me gustaría ver porque terminó muy rápido o mira el humungosaurio que cada vez que crece solo le crecen los huesos y la piel no entonces se rompe dime que no son conceptos demasiado God para no ver wey entonces es como de que bueno no me hubiera gustado que hubiera tenido más y quién sabe tal vez hay en un futuro no tengo idea depende del creador no he sabido mucho del creador como solo está creo que en tiktok pero no sé tiro mi idea al aire me encanta dar ideas así que veamos como continúa esto los celestial sapien después de percatarse de lo que ven hizo irían a acabar con él sin embargo éste escaparía a otra dimensión sin control de su cuerpo y mente e impulsado por su curiosidad humungosaurio chat por diablo destruyendo toda vida existente cumpliendo el sueño de Asmut el de crear caos y sufrimiento eterno pero eso no duraría mucho un día llegaría a un universo donde encontraría su final en un mundo donde habitaba el mayor héroe de todos los tiempos el Ben 10.000 si papo cha el mayor héroe de todos el Ben del cha que ha advertido sobre esta versión suya y del Carnitrix junto a las mult original y otros Ben sacados del multiverso lograrían echar para atrás a Alien X un humungosaurio hasta la muerte lo matan una onda expansiva que debilitaría a todos alrededor y sobrecargaría al Carnitrix haciendo que Ben se destransforme el Asmut original quien sabía el funcionamiento del Carnitrix gracias a Paradox rápidamente le explicaría a Ben 10.000 la manera de acabar con esto haciendo un ataque a una gran distancia para no activar el Carnitrix es así que Chad 10.000 transformado en Atomic Chad 10.000 de energía directo al brazo de Ben desintegrando tanto el Carnitrix como su brazo al fin todo había acabado Asmut se acercó a Ben y con el afán de darle ánimos le dijo perdiste mucho pero un héroe puede ganar más después de eso fue olvidado de su universo de origen el cual había sido reconstruido por los Celestial Sapien sin embargo la historia no acaba aquí ¿y por qué nadie usó Alien X? buena pregunta después de todo el daño que hizo la sangre que derramó y el dolor que repartió Ben era incapaz de dormir de ver la cara de los demás sin que estos le recordaran las cosas que hizo y lo peor no era eso lo peor era que Ben seguía sintiendo el Carnitrix en su brazo escuchando cada cuando las voces de todos esos monstruos en los que se transformó inclusive un día mientras dormía tuvo una pesadilla donde se encontró cara a cara con el causante de su miseria y la de muchos otros el galván lo miró y solo se limitó a ese tú serás el que cree agonía y sufrimiento Joder es demasiada esencia vigilando el universo del Carnitrix un día sería llamado por Ben quien consumido por la culpa y harto de la situación le pediría a Paradox viajar al pasado y cortar todo desde la raíz en un principio el profesor se negaría pero ante la insistencia de Ben terminaría aceptando y juntos irían a donde comenzó todo antes de que su versión de 10 años lograra entrar en contacto con el reloj Ben lo asustaría alterando la historia y en consecuencia dejando de existir o bueno el Carnitrix no técnicamente estaría ahí todavía pero mi loco ahí está ya bien hostia puta hostia puta por eso creo yo ya que la historia se termina con las últimas palabras hostia puta muchísimas gracias por los 200 vitazos ve muchas gracias para mi ama Boni muchas gracias el Bonitrix es canon próximamente el Bonitrix te imaginas que el Omnitrix quedó ahí hasta que Ben lo encontró oh no por lo que teniendo ya todo el contexto podemos pasar con lo siguiente se le bugueó la edición ahí un poquito va a tirar su opinión ¿verdad? aclaración y explicaciones ¿qué hay que explicar? en este punto no me quiero bonicar un bolso esa por lo que iré al grano como ya debieron de percatarse aquí la musiquita le lo cuento las cosas que no llegue a mencionar vamos que estos videos de este estilo no mueran me encantan interrumpiendo a cada rato la historia con una explicación así que empecemos el Carnitrix lleva su nombre de la palabra Carnifex que en teoría significa verdugo el objetivo de esta versión del Omnitrix era la de esclavizar cualquier raza alienígena pero al ser un prototipo no terminado esa función parece no haber sido incluida o por lo menos no se le puede dar uso curiosamente gracias a sus fallos a su de igual forma logro lo que quería y hasta a una escala multiversal sin duda el verdadero al igual que con el reloj original el Carnitrix tiene la función de crear la mejor versión del alienígena pero dirigiéndose más al lado primitivo y salvaje de estos razón por la que tienen un aspecto más monstruoso los tentáculos que tiene sirven también tuyidos a la verga y poder modificar su vida y poder a la policía me están matando porque los elimino razón por la que puede usar su poder sin limitante alguna a pesar de lo que se podría pensar lo haré vale lo haré es una variante demasiado débil la comparación del original ya que este no es un celestial sapien puro sino una combinación del adn de uno y del smooth malvado por si no quedó claro el Ben 10.000 de la historia es el mismo que el de la continuidad prime al igual al igual que los demás personajes sin contar los Ben's alternos por obvias razones ok mira la opinión del pan aquí dura como 5 minutos y preferiría omitirla para poder dar la mía porque esa es la cosa esto es un creepypasta y ya está esto esto no no es un como le dice la gente como le dice la chaviza hoy en día un alternative universe un AU no esto no es eso esto es un creepypasta esto es un creepypasta y ya está no no lo digo como algo malo porque no necesita ser más realmente entonces es como de que ¿sabes qué? está bastante bien para lo que es es corta es funcional es turbia y da paso a la imaginación da paso a la imaginación por eso el Chaketrex le ganó a la creepypasta es que por eso si por eso el Chaketrex aparte del porno le está ganando a este creepypasta ¿no? bueno ganando no es que sea competencia pero ustedes me entienden está siendo más popular o está teniendo más peso aparte de que a la gente le encanta dibujar porno es porque esta es una historia simple, corta y antoconclusiva es lo que tenía que hacer y sinceramente veo el potencial y me encanta la verdad veo un chingo de potencial y me gusta que esto haya surgido para porque si no me equivoco el Chaketrex vino porque estaban los memes del Carnitrex del Chambatrex del Humungotrex no sé de que empezó una trend que llevó a la creación del Chaketrex y el Chaketrex ustedes saben que me encanta en mi Twitter verán que me encanta no solo por porno porque jaja el chiste es porno el chiste es porno no es por otra cosa el Timertrex mi favorito irónicamente vino fanarts porno el Chaketrex es lo que esperaba si es que mira ahí voy a hablar de eso mañana cuando hagamos un video del Chaketrex pero no me quiero seguir del punto la cosa es que aquí veo potencial potencial sin límites que me hubiera gustado mira si el pana que creó la cosa le gustaría continuar la historia lo cual dudo porque siento que ya lo hubiera hecho para este punto si alguien quiere en general yo tiro la idea al aire que alguien la tome porque la verdad me gustaría sería bastante cool y eso sería el hecho de que yo que sé se llevaron el Carritex pero aún existe que tal si otro Asmuth racista lo tira a otro universo lo intenta usar y lo tira a otro universo y ocurre casi lo mismo pero ahora sin el DNA del Celestial el Sapien entonces ¿qué es lo que ocurre? ahora el pobre Ben siendo una víctima de esta situación siendo como el Bruce Banner del Hulk por llamarlo de alguna manera básicamente va sufriendo mientras vemos como los otros personajes tratan de detenerlo porque esa es la cosa vi por ahí en los comentarios de que no daba para tanto el concepto y yo estoy completamente lo contrario estoy completamente en contra de esa idea estoy muy de acuerdo de que yo creo que tiene potencial para algo más grande para el potencial de algo interesante para una historia de terror para una historia de drama una historia concisa algo lo que sea da paso para ello donde tenemos personajes que pueden estar dispuestos a hacer algo para detener a esta criatura imparable y el verde como cada criatura del del Carnitrix funciona de maneras diferentes y más retorcidas como porque yo que sé el hecho de que simplemente sean versiones malas como fuego me aburra un poco entonces imagínate de que yo que sé el hecho de que sean malas fusiones o lo que sea y el fuego en lugar de tirar literalmente fuego y es todo y tener cara de feo en lugar de solamente eso yo que sé tira carne en llamas o solo puedes huirla de temperatura entonces derrite a la gente a su alrededor cosas por el estilo sabes hay mucho chance de hacer algo más interesante entonces puede estar cool puede estar muy cool entonces no lo sé esa es como mi opinión al respecto es es bastante nice ojalá alguien retome la idea y la trate de continuar de alguna forma porque definitivamente da para algo no tanto como la para que sea la cosa más grande la historia pero definitivamente da para algo y eso estaría nice a mí me gusta el terror lo haré yo misma pero lo siento me gusta muchísimo más el Chaketrix por 20 hablaré de eso en otro momento a ver qué dice aquí es que si potencial tiene pero es que eso lo del Carnetrix está complicado es que metieron lo de multiversos y Asmus y Asmus Prime y el Ben Prime y sí me tienen muchas cosas que igual dificulta la trama pero si nos pudimos pasar un par de cosas por el orto por qué no de hacerlo de nuevo y ya está a ver el Carnetrix le falta chamba nos vemos el Chambatrix luego ese se asusta me dicen que vea la opinión del pana que igual está buena confiar en ustedes pero técnicamente para los que están viendo el video en YouTube aquí ya terminó así que veamos en lo personal considero la historia del Carnetrix como algo que está bien a ver como algo pero tampoco es algo que sea la mejor cosa del mundo como algo como lo que dije sabes ya que de por sí tiene potencial tiene potencial es todo claro se buscaba tener algo corto obvio es lo que quiere ser una creepypasta donde el reloj es una versión perversa y destructiva del original terminando por ser una maldición para Ben y los de su alrededor por el lado del arte debo decir que está bien hecho se nota la dedicación que el autor le puso y en lo personal cada oye hay muchos diseños que yo no conocía espérate déjame chequear esto déjame chequear esto porque he de decir que los diseños me gustan pero no tanto hay unos diseños que igual siempre creo que son muy un poquito muy flojitos we pero a ver aquí no me llamaron la atención espérate porque por ejemplo este está muy turbio y me gusta el cuatro brazos esta miñona me gusta el de fuego lo encuentro super flojo me alata pero esto esto es solo fuego con cara turbia y patas un poco para atrás esto es tagod esto es ultra t ultra t el diamante el diamante también eso está guado está muy guado el xlr8 me da asco pero creo que eso es bueno creo que eso es bueno mi dibujo esta madre esta madre esta madre esta muy buena esta madre está de puta esta muy buena este creo que es Dito si es el Dito está ahí arriba este es Dito oh dios este 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 bestia está igual este este está igual este este está 100% igual el guardal está un poco extraño pero también quedado donde está canon porque hubiera centrado en hacerlos de un modo menos simplistas y grotescos entiendo la razón pero en la mayoría de diseños se sienten perezosos y algunos que serían los que cuentan con un diseño perturbador distan mucho de la descripción dada ya me dirán porque cuatro brazos en una forma que se supone vuelve al alien en algo más primigenio y salvaje en vez de ser más fuerte e intimidante está todo anoréxico y con cara de aprovecho para decir que mientras editaba me di cuenta de que el carnitrix era el que se encargaba de darles ese aspecto grotesco a los alienígenas justificando así la apariencia por lo que perdonen el error estoy pendejo pero más o menos se entiende lo que quería decir respecto a los dibujos por lo menos referente a que la mayoría de los dibujos se volvió ultraman es muy grande pues no es que sea un aspecto negativo realmente es algo más personal pero de igual forma quería mencionarlo y de paso aclarar ese error mi puntación sería un 7 de 10 como dije un 7 de 10 es muy adecuado tampoco necesita aspirar a más da justo en el clavo y es lo que no todo tiene que ser una obra de Scorsese sabes soy el fiel creyente de eso y me gusta digo que da para más pero no necesite cambiar lo que hay sabes se vuelve malvado y hace desmadre y medio pero en este caso orientado hacia el terror sé que esta opinión es muy vaga y créanme que me gustaría decir más cosas pero tampoco hay mucho más por despachar terminando por ser una crepipasta a lo mucho interesante poco o nada se puede seguir diciendo sobre la creación de este usuario que ya no se haya repetido hasta el hartazgo ya excepto tal vez su importancia y a que me refiero con esto pues desde el final de Omniverse por allá del 2015 y después de darnos la pendejada que fue el remoto y vamos que el fandom de Ben 10 no es como si estuviera muy activo por ese tiempo sin embargo en estos últimos tres años he notado un gran incremento de contenido referente al Benito 10 ya sea en memes chores vídeos inclusive proyectos independientes que al igual que el Carnitrix terminan por mantener de una u otra forma viva la franquicia evitando que caiga en el olvido a diferencia de otras series si bien el Carnitrix ya finalizo el creador está trabajando en una historia completamente diferente de nombre Alphatrix donde Vilgax es quien posee el Omnitrix y Kevin es parte de los Caballeros Eternos algo totalmente diferente a lo que fue su anterior trabajo y que sinceramente me gusta si les interesa abajo estoy dejando su TikTok para que puedan darle una ojeada y apoyar al creador apoyar al creador que nice que esté trabajando en otras cosas hay una historia alternativa donde el Carnitrix se recalibra y es aún más peligroso pero como esa madre no es canon y como ya me quiero ir pasemos mejor a despedir el video como esa madre no es canon esa madre no es canon a la virga no que bien me alegra que el creador está haciendo otras cositas como dije no necesita hacer más pero puede hacer más es todo eso ya es cosa del creador y me alegra que esté haciendo otras cosas porque eso sí está bien gracias por lo rey bienvenido a 6 personitas entonces mira hasta el final puta la wea supongo que eso sería todo por el video de hoy ya sé que para el momento que estoy escribiendo esto el tema ya fue de lo más sobreexplotado posible pero por lo menos intento hacerlo algo diferente viejo estoy con el ventilador en toda la cabeza si calvo no sé qué poner si no es mucho pedir podrías apoyarme con un like suscripción o hasta compartiendo el video es totalmente fácil de hacer y no te cuesta nada sin nada más que decir y siendo el primer video del año me despido qué bien por él we it's nice ese dato quería que vienen los créditos we hay un meme después de esto ok hay un meme después de esto confiaré en usted chat ¿no? ¡NOOOOO! activa la torsión testicular no me afecta soy inmune le tuerzo un ovario muero, muero si, eso fue más turbio que todo lo anterior estoy de acuerdo pero legítimamente lo que estaba comentando me gusta un poco la... que bueno como si no es ver la opinión del pana pero me gusta, legítimamente me gusta eso de que revivió el fandom de Ben 10 como me gustaría que revivir un fandom fuera tan fácil como hacerle una porque viejo yo daría todo daría todo mi ser para revivir el fandom de Bakugan aunque sea una vez como me gustaría si tan solo tuviera una forma de diseñar cosas en 3D yo reviviría el fandom de Bakugan, lo juro tengo la historia completa para un manga en mi cabecita sería tan bonito sería tan bonito sería tan bonito sería tan bonito Gracias.